Se llama La Chica de Ipanema Está cantando por un pozo, muy brasileño Ah, un pico en Alvinstree Ah, Vanessa, que insistí Ah, Vanessa, que traves a humillar Con Carlos de Alvinstree 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 Que lequeña Es la canción preferida de Silvia esta Se llama Chica de Ipanema Chica de Ipanema, lo sé Ipanema es una playa de Brasil Ah, porque tu vas tan tristir? Ah, Vanessa, que insistí Ah, Vanessa, que traves a humillar Ah, é, ah, a Jaqueta No pedal sosinha Ah, ah, ah E essa rica se queima para a raça A luca só riu no ciência de guerra Não fica no chico de uma boa casa No galopimstree A Bahia de Upanema